El pase a la final de la Supercopa Andaluza del Barcelona ha sido icónica debido al pase de penalti de un jugador que no contaba para Koeman como era, Ricky Puig y bueno, ha dejado dos imágenes icónicas, una de ellas besar el escudo nada más marcar el gol como diciendo que aunque tenga problemas con el entrenador, él se siente muy culé, como ha dicho en muchas entrevistas le pierde igual un poco de chulería pero le falta personalidad, no le falta personalidad, perdón y bueno, está la imagen icónica, se besa el escudo y por otro lado en la entrevista después del partido en plena euforia, Griezmann se acercó, interrumpió la entrevista y le dio las gracias porque antes de esto Griezmann había fallado una ocasión que la tiró a las nubes ante su exequipo, que de haberla metido hubiera supuesto que Barcelona hubiera pasado a la final anteriormente con un gol de Griezmann así que le dio las gracias y que gracias a él puede cenar, aquí os dejo con la abstracción del audio el que le da las gracias y podéis ver las imágenes Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Suscríbete al canal!